Para conseguir este accesorio, tenemos que entrar a este juego. Link del juego estará fijado en los comentarios. Una vez que estemos dentro del juego, vamos por aquí, y entramos a la mansión. Aquí entramos a la mansión presionando el teclado E. Y listo amigos, ya tendríamos el accesorio en nuestro inventario. ¡Suscríbete al canal!